¡Soy partible! ¡Soy partible! ¡Soy partible! ¡No ni nada! ¡Soy partible! 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 La semilla tiene un calor especial La semilla sigue bebiendo en sus calles Me sigue oliendo a azar Y en el lado en sus bares La semilla solo lo puede desamar Nos quiere ir con la cara a quemar El riego va al civil A los pies de la vida alta Ella viene barriota la cruz Hasta elante del puente Si a nadie la fue a un mar Ya la doble me dio ¡Vamos! 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 ¡Vamos un poco! Mira que poco queda para la feria ¡Marza! Para la feria Mira que poco queda Para la feria Mira que poco queda Para la feria ¡Vole! ¡Flamenca! Como le queda de encima ¡Flamenca! Como le queda de encima ¡Flamenca! Y esa bicaña Y esa bicaña Y esa bicaña Se conquista bailando por Sevilla ¡Adiós! ¡Flamenca! 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 ¡Vámonos! ¡Quillo y el niño! ¡Vámonos!